Por favor, a las promesas sobre el vidrio Por favor, no bebas más tus sombras Por favor, yo te prometo, te esperaré Si es que paro de correr Por favor, sigue la sombra de mi bebé Por favor, no bebas más, no llores Por favor, yo te prometo, te escribiré Si es que paro de llores Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal Sabes que no aprende a vivir A veces el sol también Estoy callado Calambres en el alma Cada cual tiene un tripe de ocho Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo De acuerdo ¿Por qué me tratas tan mal? Me tratas tan bien Sabes que no aprende a vivir A veces el sol también Estoy callado Calambres en el alma Cada cual tiene un tripe en el bocho Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo 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 Bravo ! Bravo ! Très belle fois C'était la promesse Sur les minés ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.